muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de Dolores entertainment que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código para hacer posible pues este tipo de vídeo y para daros a conocer este tipo de vídeo y estamos con speed or dead un juego que va a ser para playstation y para xbox por lo tanto va a tener 1000g y por lo tanto va a tener platino aproximadamente entre una hora y media y dos horas aquí en este vídeo os voy a conseguir os voy a explicar cómo conseguir el platino pues de la mejor manera posible vale así que el primer tips que os tengo que dar es pasaros el juego vale pasaros el juego los cuatro niveles que hay pasado lo primero vale porque así vais a desbloquear automáticamente poder utilizar los coches de las diferentes regiones vale que ese es otro trofeo tenemos que pasarnos los diferentes mapas en cada uno de los mapas tenemos que descubrir un checkpoint secreto con lo pondré en el vídeo también y tendremos que eliminar diferentes enemigos o seres de ese mundo o ese nivel en este caso del primer mapa tenemos que eliminar huevos de segundo mapa tenemos que eliminar pequeños gusanos del tercer mapa no tenemos que eliminar a nadie pero tenemos que hacer un trozo de carrera en dos minutos que os lo pondré también y con qué vehículo de hecho y en el último tendremos que eliminar a 10 vacas vale y básicamente lo que tenemos que hacer es una vez que tengamos ya los cuatro niveles vamos a poder utilizar yo tengo desbloqueado todos los coches como veis porque ya tengo el platino pero si le damos a l1 y r1 vamos a poder utilizar los diferentes coches que ya tengamos bloqueado de las diferentes regiones que ese también es otro trofeo cada uno de los coches que tengamos es de una región pues tenemos que ganar otras regiones con coches de diferentes regiones por ejemplo si tengo que ganar vamos a ver me voy a ir de nuevo al lab al main menú para explicaros de nuevo os explico de nuevo si veis veis que hay cuatro zonas que si le vamos dando para la derecha el money city el disaster vale pues cada región ahora cada r1 este los coches que se desbloquean de la primera región el r1 de la segunda región entonces por ejemplo la primera región pues intentar pasar uno con coches de otra de las otras tres regiones la segunda región intentándolo pasar con coches de la primera tercera y cuarta región vale espero que esté creando relativamente claro y ahora os voy a ir poniendo los diferentes checkpoints y los diferentes enemigos donde los vais a encontrar y ya estaría un platino ya os digo y unos migeles de una hora y media dos horas aproximadamente así que ahora os voy dando con los diferentes trozos para que terminéis la guía bueno os voy a ir explicando vale lo que habría que hacer una vez que pasamos esta zona en la que nos encontramos con un helicóptero y giramos a la derecha en esta plaza vale quedaros bien con esta zona aquí tenemos dos cosas que hacer tenemos que destruir todos los huevos que hay por la zona probablemente haya que hacerlo en dos pasadas y así nos saltará el trofeo de eliminar todos los huevos vale bueno creo que son 30 huevos no estoy seguro vale la cantidad pero vamos y eliminando huevos que así os saltará el trofeo y el checkpoint secreto está la zona de la izquierda vale se puede coger recto o podéis coger para la izquierda así que en el momento que cojáis os saltará el trofeo ahí estaría un golpe y desee y quita o desbloquearíamos el checkpoint y un nuevo vehículo en el siguiente mapa una vez que lleguemos a esta región os voy a indicar dos cosas veis ahí tenemos que eliminar a todos esos gusanos vale probablemente tendremos que repetir el nivel tres veces porque creo que son eliminar 40 gusanos vale y pues eliminamos volvemos damos una vuelta aquí podemos matar a los de la derecha a los de la izquierda y volver pero a su misma vez voy a explicar el checkpoint secreto el checkpoint secreto está aquí en esta zona de la derecha si os fijáis yo me meto ahora por aquí y ahí estaría el checkpoint secreto que nos va a saltar ahora veis y ahí tendríamos el segundo checkpoint y tendríamos ahí también la cantidad de gusanos que tendríamos que eliminar vale pasamos a la siguiente zona en el tercer nivel os recomiendo que lo hagáis cuando ya tengáis terminado los cuatro niveles vale cuando ya tengáis pasados los cuatro niveles que vaya a poder seleccionar todo tipo de vehículos ahora voy a explicar dónde estaría el checkpoint secreto vale que lo vamos a ver ahora mismo llegando al final y quedaros con el fondo nos vamos a encontrar un puente que está roto podemos pasar por aquí debajo pero si cogemos por aquí arriba veis esto si cogemos por aquí arriba aquí estaría el checkpoint secreto y nos saltaría vale y pasamos al siguiente en el cuarto y último nivel también tenemos muy cerca el checkpoint y los animales que tenemos que destruir en este caso pasado un poquito de comenzar vale cuando llevamos menos de un minuto 51 segundos aproximadamente vamos a pasar un primer checkpoint y donde veis las vacas allí al fondo vale donde veis las vacas allí al fondo que mi recomendación creo que lo tengo hecho en este vídeo no sé decir a la izquierda aquí a la izquierda veis ya moradito hay el checkpoint secreto vale ese sería el checkpoint secreto y mi recomendación es que no tengáis prisa que una vez que terminéis os deis la vuelta efectivamente como hago yo y así en dos pasadas lo vais a tener hecho porque hay que destruir creo que sólo son 10 vacas entonces son una dos tres cuatro cinco son cinco y al principio del nivel hay una más así que en dos pasadas vais a tener todas las vacas eliminadas pero probablemente una vez que salga el trofeo darle a empezar de nuevo el nivel porque si no no vais a llegar vale este último nivel es un poquito más difícil y si no lo hacéis bien probablemente al final os quedéis a segundo de llegar a la meta así que bueno esto ha sido todo gente si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayudan muchísimo al canal nuevamente muchas gracias a los miembros del canal o a miembros del canal por apoyar de manera monetaria el canal aunque sea con el nivel más bajo de miembro pero a mí pues muy agradecido que me siga apoyando y también muchas gracias a dolores por facilitarme cada uno de los juegos que va sacando para que yo pueda probarlo testearlo incluso conseguir un platino y traeros una guía el mismo día o días previo del lanzamiento recordar que el juego se lanza este mismo viernes vale en playstation y en esbo vais a tener pues un platino y 1000g de una hora y media a dos horitas así que lo dicho si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y